La derecha golpista y fascista seguía en las calles quemando, matando, robando. Ellos creyeron que era un juego. Llegaron a decir que era un trapo rojo. Llegaron a decir que era un juego de distracción de la opinión pública. ¿Cómo nos han subestimado? No nos conocen. Y lo pongo de manera personal. ¿Cómo me han subestimado? No me conocen. No nos conocen. Se creen superiores porque han estudiado en Harvard. Yo no estudié en Harvard. Yo estudié en la calle 14 del Valle y en el sindicato del Metro de Caracas. Ahí me gradué de magíster en luchas de calle. Todos venimos de la batalla de calle. Todos venimos del combate, de la gran universidad de la verdad y de la vida. De la gran universidad de la revolución y la patria. Ahí nos hemos forjado. De ahí viene nuestra estrategia, nuestra visión. La visión chavista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!